Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba Baila, baila, goza, goza A quien hace falta la gorra del famoso La mano arriba Que, 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 que sabor Gumbia, que sabor, gumbia, pero que sabor Gumbia, guumbia Gumbia, guumbia Gumbia 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 Escúchalo Más poderosa Bál, baila, morosa Gosa Un Chicoia Gumbia ¿Qué pasó? Gumbia Gumbia Pero queremos acá arriba nuestra festejada Vénganse nuestra festejada Arriba la del escenario Gumbia Para que la baleche cargas La mano arriba, la mano arriba, ¿a quién le hace falta la gorra? La mano arriba, baila, baila, goza, goza, suéltalo, suéltalo, famoso, de esas bolsas Scottish, ficción namesosa, guacá, 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 guacá El famoso chavobando, seguro esc Creamoso, desde la Monster Long News, dice Baila, baila, goza, goza, doce, escúchalo, dice Para mi banda de amosón Para la banda Que viaja lejos Para mis enemigos poderosos Para mi cus-cus Hermano, mi amores Para Príncipe, Pueblo, Efe y Luisito Y los hijos del olvido Quizás que me toquen ya Échame la chamarra Y la cubia es un día pa' gozar ¡Jugia pa' bailar! Ya nos acompaña nuestra festejada A ver, mi hermosa Le vas a aventar la chamarra A tus invitados, ¿ok? Mi hermosa Addison Le vas a aventar la chamarra Al que más baile Al que más levante la mano, ¿ok? Al que más grita esta noche Las gorras del famoso ¡Jugia pa' bailar! Échame eso La mano arriba A ver, mi hermosa Alisson A los invitados que más levanten la mano La mano arriba Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Alisson A donde tú quieras A donde tú quieras A donde tú quieras Ahí les va otra Otra Sa, 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 sa La mano arriba Que, 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 que sabor Con, que, 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 que No se pongan luces de colores Oye famosos llegaron tus fieles seguidores Para Omar y Pérez, para el balú, para el aspar Para Dele Agual y Armandito Para Irma, el famoso guillencito Que nos arropea la mano de corazón Desde un balú con pala De un puro famoso a la vera de la copa Y se hace más que el lujo Primas 47 de grajales La Tortuga, el de Malchicarga para el Mario Y los guantos compa Organización Petomanía Sibagay Desde Tlaxlau y TV Niñani López Máximo Cerdón Estrellita Máximo Zorrago, el famoso Almircito Vídeo Blazer De Toluca Los Chavagos de la 24 En Guarguésla Venga Chuchito Dix No maluca Y los patos de la México Sonidroster La Cumbia Que me toquen ya Dice Que me toquen cumbia 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 Bavosa Échalo en los calendarios mi hermosa Los calendarios para tus invitados Escúchalo en el agua Y aquí vamos a Son los famosos Son los famosos El famoso Shabobate y la banda chonajera El más luminoso Por la banda desde Puebla Son los famosos Escúchalo en los tambores hoy Tampores estéreo Tampores estéreo Tampores estéreo Qué, 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 qué Qué sabor, cumbia Cumbia Pero qué sabor Cumbia Manolo y mis quiteros de Akajete Para somar la más y siempre Puro mambo El más luminoso A quien le hace falta el llavero del famoso Oye que bonito saludo Papá, me enamoré de un sonidero Lástima que se ha casado Luz de un foc cardíaco Y eso Que me toquen ya Que me toquen ya Esa noche en los 15 de Alisson El saludo para mi compadre famoso Chavo Banda Todos sus amores para Paquito Y el famoso Chavito Banda de Corazón Puro famoso a la de Marcon Así que ser más poderoso Que hay buen sonido Omar, sí señor Me dejado el Domas Y su esposa Y salud Ya se va la cumbia Se va, se va Así, así Y producciones Y logística de ebay Carmas poderosos Y en vez de los mejores eventos Organización San Martínez Pa'l Banda Veneno Buva El guatero Chocorro Chaparro Chindara El borredo Hoy Hoy Voy Hoy 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 Gracias por ver el video.